Gracias por ver el video. La comunidad deportiva más grande de Chile tiene toda la información que buscas del fútbol nacional e internacional. Todas las ligas, todos los ídolos, todas las noticias. En redgol.cl puedes encontrar resultados en línea, las mejores fotos, todos los videos, los goles, las mejores jugadas. Visítanos en redgol.cl porque en RedGol la pelota es tuya. La comunidad deportiva más grande de Chile tiene toda la información que buscas del fútbol. En unos minutos comenzamos este RedGol al día. Acá obviamente en las oficinas de RedGol que nos puedes seguir a través de todas nuestras plataformas. Redgol.cl, Twitter, Instagram y obviamente a través de Facebook Live donde estamos saliendo en estos momentos, en estos instantes. Luego del partido de la selección chilena que empató 1-1 con Croacia pero que lo ganó en lanzamientos penales. Y este domingo a madrugar 4.30 de la mañana va a estar jugando la final contra Islandia. Ahora comenzaremos a desmenuzar este partido, a analizar los puntos altos de la selección chilena. Quienes quedaron quizás en deuda en este partido, en este estreno de La Roja 2017, allá en Nanín, en China. En este primer partido de la selección chilena. Pero también queremos que tú compartas con nosotros ese comentario, que estés analizando la selección chilena. Cuáles fueron los jugadores más destacados para ti a través de tu comentario, a través del Facebook y a través del hashtag, obviamente, con RedGol al día. Y estaremos leyendo, junto a Miguelito, obviamente, todas tus opiniones de qué jugadores te gustaron más. Cuál es tu podio, por ejemplo, los tres más destacados de esta selección chilena en este primer partido ante la selección de Croacia. Obviamente no son los equipos titulares, pero para Juan Antonio Pizzi es importante ver varios rendimientos, varios jugadores que destacaron o que pueden ser alternativas de cara a las clasificatorias mundialistas que comenzarán este año en marzo entre la selección de Argentina y, posteriormente, Venezuela. Copa Confederación es también de por medio de un calendario bastante exigente que tiene la selección chilena durante esta temporada con esta Copa en Rusia y con la, obviamente, lo que queremos todos, la clasificación al Mundial que se jugará el año 2018. Un paso a saludarte inmediato a Nicolás Solea. ¿Cómo estás, Nico? Gusto saludarte. Buenos días, con un Chile ya finalista de esta Copa China o China Cup, como prefieras. Así es, finalista del primer torneo que disputa la selección este año con un equipo que tiene varias inserciones. Como le gusta decir a Juan Antonio Pizzi, no hablar de recambio. Sin embargo, podemos ver que, al menos, de acuerdo al rendimiento de hoy, hay varios jugadores que quizás en el futuro puedan aportar de manera más regular a la selección chilena. Pasemos a revisar los pormenores del partido. Chile y Croacia igualaron 1 a 1. 4 por 1 se impuso Chile en definición por penales y avanzó a la final. La Roja, que tuvo en cancha a Cristos Bertocelli en portería. Opaso, Díaz, Maripan y Bocellur. Pavés, Carmona, Fuensalida, Valencia y Pinares en el medio campo. Y solo Vargas en punta. Ingresaron Rafael Caroca, ingresó Pablo Galdámez, también Álvaro Ramos y Ángelo Zagal. Recordemos los goles al minuto 18, Pinares. Al minuto 76, empató Andrijácevic. Y en la definición por penales, anotaron para Chile Vargas, Galdámez, Bocellur y Ramos. Mientras que para Croacia lo hizo Pibaric. Y Toceli se quedó con los remates de Antolic y Misic. Sí, un partido donde Chile suba en primer tiempo. Lo controló generalmente al equipo croata, que no tuvo muchas oportunidades. Por ahí Chile generó, obviamente, con ese gol de Pinares, tras tremenda jugada de Eduardo Vargas. Tuvo otra, una recuperación de Carlos Carmona ahí, saliendo del área del equipo croata. Un pase para el propio Eduardo Vargas, que pudo haber tocado Fuensalida. Pero bueno, ya analizaremos un poco lo de Eduardo Vargas, que en esta idea fija que tiene entre ceja y ceja, que es el arco, que pudo haber tocado en varias ocasiones. A nosotros estuvo bien que haya rematado, pero que se perdió varias ocasiones. La una de ellas, fue el primer tiempo cuando le tapa al portero de Croacia y pudo haber sido perfectamente el 2-0. Primero, no muchas más oportunidades, pero por lo menos un buen trabajo en el primer tiempo de César Pinares, que se recostaba más por el sector izquierdo, pero que generalmente trataba de acompañar al Leo Valencia, que en un primer tiempo no estuvo muy enchufado en el partido. Sí mejora en el segundo tiempo con varios pases en profundidad, sobre todo a Eduardo Vargas en dos ocasiones, que lo deja solo en demanda del arco. Pero hoy mejoró Esteban, perdón, Esteban Valencia, que viejazo que me pegué, Esteban Valencia. El Leo Valencia, el Leo Valencia. Así que bueno, y en el primer tiempo, bueno, podríamos decirte que Mosellur no estuvo muy, en lo que uno acostumbra verlo en la selección chilena, hoy con la jireta de capitán, pero es un jugador probado. Aquí lo que uno busca sacar en limpio, cuáles son los jugadores que se pueden llamar en un futuro. Maripan hizo buen partido, creo que Pablo Díaz también respondió en varias ocasiones, anticipando jugadores de la selección de Croacia, quizás con una envergadura mayor en cuanto a lo físico que él, pero separó de buena manera el defensa de San Lorenzo del Magro. Hoy en el mediocampo, Carmona y Esteban Pavés hicieron un trabajo también interesante, quizás no tan destacado, pero por lo menos con orden táctico ambos jugadores. ¿Algo más que aportar al análisis, querido Nicolás? Ya sabes que estaba preocupado por Colo Colo con Audax italiano. Ah, está jugando Colo Colo con Audax. Sí señor, se enfrentan en estos minutos en el Estadio Monumental, no nos queda todavía muy claro si ya jugaron el partido completo, si quedan dos tiempos, lo cierto es que en cancha se encuentra un equipo ya de Colo Colo absolutamente alternativo, con varios jugadores jóvenes. Un Colo Colo que se impone al elenco itálico por dos tantos a uno, Esteban Paredes, marcó para el elenco popular, lo que es curioso porque había dado parte de enfermo para no ir a la China Cup, pero para este amistoso en el Estadio Monumental sí estuvo presente el goleador del cacique. Sí, Ramón Fernández anotó el primero, empató Marco Riquelme de penal y después aparece Esteban Paredes. Se hablaba de cuatro tiempos de 30, ya jugaron dos, dos a uno, está ganando Colo Colo a Audax italiano. Bueno, son los partidos que se están jugando, hay algunos que se le cayeron a Colo Colo, Liga Deportiva, Cerro Porteño, entre otros, algunos amistosos que quería Pablo Guedes y que se le cayeron. Ya profundizaremos más con Colo Colo. Me interesa el análisis tuyo también de la selección chilena, quien nos está viendo a través del Facebook Live para que vayamos compartiendo contigo las opiniones de los jugadores. Si hubiese que hacer un podio de los tres más destacados, Nicolás, ¿con quién te quedas de esta selección chilena? Yo tengo el mío ya. Yo tengo mi podio. Mira, a mí me parece que a mí me gustó Pavés en líneas generales, digamos. En la regularidad de los 90 minutos me gustó mucho el primer tiempo de Opaso, segundo tiempo quizás decayó un poquito, pero en general la selección decayó en esa fracción del partido y también el partido en general de César Pinares, sobre todo por el tema de la personalidad de un jugador que lo vimos jugar con la camiseta de la selección chilena a un nivel más o menos similar que el que presenta la Unión Española, que es lo que uno pudiera esperar de estas inserciones que está reclutando Juan Antonio Pizzi. Me quedo con ellos tres, con Opaso, con Pavés y con Pinares. Sí, comparto el de Pinares dentro del podio. Maripán me gustó porque hay que hacer de defensas centrales y creo que Maripán puede seguir rindiendo. Creo que tuvo buenas coberturas, bien por alto, cabezazo ofensivo y porque fue en un tiro de esquina donde también cabeció, cabezazo defensivo, por momentos salió jugando. Y creo que el Chapo Fonsalía también rindió en su... Lo que uno acostumbra ver a José Pedro Fonsalía en canchas chilenas, también tuvo buenas ubicaciones ahí en el sector derecho, pases rápidos, paredes, buscó. También creo que hizo buen partido. El análisis de Eduardo Vargas, porque muchos pueden estar hoy matándolo porque pudo haber liquidado el partido, pudo haber tocado para Álvaro Ramos, pero bueno, es lo que tiene un goleador, ¿no? Que busca su gol. A lo mejor le falta un poquito el colectivo porque, insisto, ganaba Chile 2 a 0, un pase profundo del Leo Valencia, Ramos corre solo por el sector derecho, era cosa de tocarle el paso al quiqueño y era el 2 a 0 de Chile y se acababa el partido. Pero bueno, tiene eso Eduardo Vargas. En otra, antes de esa, tuvo otro mano a mano que lo definió y el arquero estuvo notable. Ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Creo que lo define bien Eduardo Vargas. Pero por lo menos está activo en el juego. Estuvo activo en el juego Eduardo Vargas y eso es importante y generó el primer gol. Va a ser titular, obviamente, contra la selección de Irlanda y seguirá siendo titular con la selección chilena. No vamos a poner en duda hoy el rendimiento Eduardo Vargas en la selección chilena porque se haya perdido un par de goles. Lo que de alguna manera uno lamenta es que quizás en esas opciones que tú mencionabas que tuvo para definir, con la cabeza levantada y el balón dominado, me parece que si bien la definición propia era un argumento para esa oportunidad, tenía siempre a alguien sobre quien descargar. Estaba Pinares, estuvo Álvaro Ramos en la segunda instancia. Entonces me parece que quizás por ahí quedó un poco en deuda lo de Eduardo Vargas de alguna manera privilegiar hacer este gol a definirlo de una mejor manera con alguna combinación. Creo que en eso nos quedamos en deuda, pero en línea general también el partido de Eduardo Vargas fue, me parece, de regular para arriba. Llegó una visita, yo la conozco solamente a través de redes sociales, pero a veces me había comunicado con ella varias veces. ¿Una ganadora? Pero que le entregue el premio Marcelito Díaz. ¿Podemos hacer esto...? Podemos hacer entrega el premio, sí o no. Sí. Aquí en vivo y en directo. Sí, pero la gente después... Bien, seguimos. Quiero también las opiniones. ¿Pregúntale el premio? No, no, no. Sí, no, sí va a pasar, sí va a pasar. Obvio que va a pasar. Quiero opiniones del público, opiniones de la gente que nos están comentando hasta ahora cuál es el poder de ustedes. Tenemos, Miguelito, opiniones que nos dice la gente acerca de esta... Muchísimas. ...de esta victoria... ...de penales de la selección chilena, pero paso a la final, obviamente, ante la selección de Islandia. Jugarán este día domingo, 4.30 de la mañana. Poner el despertador a las 4 o pasar de largo. También es pregunta para usted. Así es. Vamos con algunos de los saludos que llegan, por supuesto, a Red Gold al día. Muchos preguntando por el horario. El horario del partido es a las 4.30 de la mañana. Muchos decían a las 4, pero es la transmisión televisiva del encuentro. Por lo tanto, no confundamos la transmisión televisiva con el partido en sí. El partido en sí comienza a las 4.30 de la mañana. Preguntando también acá Víctor Montaño, se seleccionó Esteban Pabés. Por acá nos dicen... ¿Hay opiniones respecto a la formación del partido de hoy día frente a Croacia? Por acá, Maripan, un patrón de la defensa. Saludos desde Valdivia. Nos dice Alberto Siege. Por acá, ¿Por qué Chile no tiene la insignia de campeones de América en la camiseta? Buena pregunta. Lo que se pregunta Mario Pérez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Chile no tiene la insignia de campeón de América en su camiseta? Porque no es partido FIFA. Pero de todas maneras, pues si es campeón igual. No es fecha FIFA. No, no sé. Yo debo una interpretación. ¿Qué hago? Y la otra pregunta. ¿Cómo crees que el Chapulín lo hace para estar en China? Claro. Sí, además, además, ojo, ojo. Si lo juegan Marte y allá va a estar en... No, y dicen que China se come mal, pero yo lo vi bastante... ¿Verdad? Es verdad, es verdad. Sí, bastante contundente. Oiga, preguntaban por lo de Esteban Pavés. Fue una trancada casi, casi al final del partido. Me parece que a mí, por lo que uno pudo ver por la señal televisiva, es alguna molestia en el sector de la rodilla. Quizás en la articulación, en el sector del tobillo, también puede ser pierna derecha, vamos a... O sea, pierna izquierda, quiero decir. Vamos a ver si va a estar disponible para el encuentro de este domingo, 4 y 30 de la mañana. Bien. Es hora de entregar este premio que sorteamos hace un par de días atrás, la historia de un equipo rebelde 2011 en la Universidad de Chile, escrito por Christopher Antunes. Y la ganadora es... ¡Venga por acá! ¿Qué pasa en la ganadora? ¡Bravo! Un aplauso, un aplauso, por favor, para la ganadora. Bueno, hola, hola, ¿cómo estás? Así va a ser con el micrófono. Hola. Bueno, su nombre, por favor. Gabriela. Sí, no sé, te conocía, Gabriela. ¿Cómo participaste? Ya, pues. Ese día, obviamente, contenta con ganar este premio, tu equipo. Sí, muy contenta, sí, mi equipo. Así que... Y estaba en clase ese día, pues. Entonces, me escapé para comentar así muy rápido. Y me lo ganan. Muy bien, pues. Y que no es de Santiago, ¿ah? ¿A qué comuna representa? A Viña del Mar. Viña del Mar. Tenemos para llegar ahora en el verano, entonces. Cuando quieran, te he invitado. Sí, pues, muy bien, muy bien. Sí, yo estoy invitado a un carretilla. ¿O no? Bueno, venga, no está bien. Cuando quiera, cuando quiera. No, es que yo voy a confesar algo. Porque ahora nos teníamos una cabra para la Copa América. ¿Se enteraron, sí o no? Es verdad. Es verdad. ¿Cuál era la cabra? Yo es que me preguntaba, oye, ¿cómo querés que le voy a ir a Chile hoy? Yo le decía, ¿cómo era? Empate. Siempre le ponía empate. Pero me echó a ser cabra. Tú decías que perdí. Y yo decía, bueno. ¿Cómo? ¿Cuánto era así? Sí. Y de todos los partidos así. Todos, todos, todos. Resulto. Bueno, venida. Te agradecemos tu presencia. Disfruta el libro. Obvio. Muchas gracias. Entonces, la ganadora, que vino a buscar aquí, en vivo y en directo, acá en Radicol al día. ¿Me voy a arreglar el micrófono? Síganos. Arreglar más micrófono, Marcelito. ¿Hay transparencia total en los concursos de Radicol? Si la gente se va a quejar después, pues dicen que la gente se va a quejar. No, no, pero de verdad que fue coincidencia. Yo me sorprendí cuando te digo, de verdad. Porque yo no soy del comité regalador de premios. El comité regalador de premios se dio ahora. No es primera vez que una mujer lo sorprende a usted, Marcelito, tampoco. Ya está. Estamos bastante acostumbrados. Volvámoslo nuestro. Bueno, lo que nos convoca. Este partido de Chile, estamos a la espera de las declaraciones de Juan Antonio Pizzi en el postpartido. Ahí está. Oye, perdón, hubo una entrevista a Pinares en chino. Terminamos el partido. En chino. No, no, no. Era una cosa que no se entendía, pero absolutamente nada. Hablaba Pinares, la traducción, la pregunta en chino, un desastre. Es que faltan periodistas que tengan todos los idiomas, como tú, Marcelito. No, no. Francés, ruso. Yo te he visto hablando ruso. Pero siempre después de las 2 de la mañana. Sí, ese es el tema. ¿Cómo lo vamos a hacer para este domingo, Marcelito? ¿Cuál cree usted que es el panorama para este domingo? Bueno, esperar, ¿no? Esperar, ¿no? Sí, porque uno desea acostar y se levantar a las 4. A las 4 de la mañana es temprano todavía. Aquí están entonces atentos a ver este partido. También aquí muy atentos en Red Goal. Están todos contentos. Se pelean por hacer ese turno del día domingo 4.30. Perdón, perdón. Ese turno, para hablar un poco de lo que sucede acá en la oficina de Red Goal. ¿Ese turno será en casa? O sea, ¿lo podrán o tiene que ir a la oficina? No, en casa. Vamos a tratar de que sea en casa. Para que los muchachos puedan tener su descanso. No, más que complicado de dónde es, es cómo vamos a llegar a las 4.30. Porque el sábado es largo, estamos en verano, uno empieza ya tipo C y ya empieza a ponerle, entonces, no sé. Pero vamos a hacer lo posible para entregar la mayor información acá. Sí, yo recomiendo, si vas a pasar de largo, como experiencia propia, experiencias de vida, comenzar, si vas a beber algo, a tomar algo, empieza como a las 2, lo más tarde posible. Para alcanzar a llegar, pero si empiezas a las 6 de la tarde, a las 4. Se complica. La 8 sugerencia del equipo editorial es no cambiar copete. Por ejemplo, si partimos con vino, terminamos con vino. Si partimos con piscola, terminamos con piscola. Porque si no viene, por ejemplo, piscola-vodka, ahí te viene al tiro. Mala cosa, mala cosa. No vas a llegar a ver el partido. Hace un tiempo no iba en Nica. Y la 8 sugerencia, estamos en verano, compre hielo. Y no hay nada más desagradable que una piscola caliente. Yo francamente ya no se puede tolerar, no se puede tolerar. Compre hielo. Claro que se le acaba el hielo. Sí, pero sabemos que el partido es tarde, entonces ya pongámosle un poquito de empeño, planificación en la cuestión. Ahora, ya en la cuarta, quinta y se le acaba el hielo. Le ponía así, ¿no? Que te diga. Ya está. O sea, que volvamos al deporte mejor porque nos estamos desperfilando. Sí, quería hacerte una pregunta. Bueno, vamos analizando línea por línea lo que hizo Chile. Bueno, Cristos Vertoseli tuvo algunas complicaciones durante el partido. No tuvo gran responsabilidad en el gol, pero volvió a lucir en la ronda de lanzamientos penales el arquero de la selección. Sí, se le criticó el juego con los pies, ¿no? Tuvo un par de despejes ahí nomás de Toseli. Una estapada abajo, una en el primer tiempo, otra en el segundo. En el gol le pasa la pelota muy cerca. Quizás no tuvo mucha reacción, pero un gol que se le puede hacer a cualquier arquero. Tampoco es que haya sido culpa de Cristos Vertoseli. Y en los penales apareció, obviamente, atajando dos claves para poder a Chile instalar en la final de esta China Cup. Al final no tuvo tanto trabajo. Entonces, el equipo croata era un equipo no muy técnico. Bien en lo físico, no llegó tanto tampoco. Se notaban que eran jugadores solamente de la liga local de Croacia. No puso mucho en apuro a la selección. El chileno en el segundo tiempo quizás se destacó un poquito más por el aguante físico que digo yo. Los jugadores chilenos están casi todos en pretemporada, la mayoría. Y los que vienen del extranjero sin fútbol, como Eduardo Vargas y Carlos Carmona. Entonces, en ese sentido fue superior el equipo croata en lo físico. Pero, obviamente, en el tema técnico, en el tema de jugar a jugar, Chile creo que tuvo más el balón. Tuvo mejores jugos de oportunidades. Tuvo mejores jugadas, mejores llegadas que el equipo croata. La segunda línea, la defensa. Me parece que en líneas generales rindió ante una Croacia que exigió bastante poco. Y donde cada uno pudo mostrar su atributo. El juego alto de Guillermo Meripan. Algo con la salida del caso de Paulo Díaz. Y la anticipación también ahí. Sí. No sé qué te pareció en líneas generales la línea defensiva. Sí, mejor en el primer tiempo en cuanto a la proyección de los laterales de Opasso y de Jan Bossellul. Ahora, Opasso, si lo vamos a ver como alternativa de Isla, comienza a posicionarse como el suplente de Mauricio Isla. Era su primer partido, era el debut. Ya había estado en otras convocatorias, en las eliminatorias de partidos del año pasado. Pero, por lo menos, comienza a ser una alternativa. A lo mejor no para jugar contra, no sé, la selección de Brasil o Alemania en la Copa de Confederaciones. Argentina, que es lo que viene ahora en marzo. Claro, o Argentina. Pero perfectamente puede jugar un partido contra los venezolanos, un partido contra los bolivianos, un partido contra Ecuador Akan Santiago. O sea, en ese sentido puede aparecer Oscar Opasso y creo que comienza a poco a ganarse ese puesto de suplente. Aquí, digamos, la mayoría que está ganándose un puesto es para ser suplente de los que ya son los consagrados y titulares de la selección chilena. Pero, por lo menos, destacó Paso. Y, bueno, José Llur, quizás se le puede exigir un poco más, pero es un jugador que tiene su puesto en la selección chilena. Quería pasar al medio campo por una situación bien específica. Fíjate que Arturo Vidal, recordemos, está suspendido para la fecha FIFA del 23 de marzo. Chile contra Argentina en Buenos Aires, de momento en la bombonera, no se ha confirmado. Pero está suspendido Arturo Vidal. ¿Te parece que lo mostrado hoy por Carlos Carmona lo podría subir como alternativa para esa fecha eliminatoria? Como alternativa, sí. Yo insisto, Carmona perdió mucho terreno con su ausencia en la selección chilena. Su última convocatoria había sido previo cuando estuvo en el Monasterio Celeste, previo a la Copa América del 2015. De ahí que no aparecía Carlos Carmona en la selección. Perdió terreno, pero yo creo que de a poco con este partido es un jugador diferente, ¿no? Diferente a Marcelo Díaz, diferente a Pedro Pablo Hernández. Pero, por lo menos, si hay que echar mano a un volante de contención quitador, un volante de contención que corretee, yo prefiero a Carlos Carmona que a Eric Pulgar, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Yo creo que podría de a poco posicionarse nuevamente en la selección chilena para ser una alternativa válida para jugar a Antonio Pizzi. Me gustó, por lo menos hoy, el trabajo de Carmona. Se le ha visto partidos mejores, pero obviamente en su vuelta a la selección no destiñó el Coquimbal. En general, la selección chilena hoy día jugó con un planteamiento de 4-2-3-1, si uno pudiera llamarlo de esa manera. En esa línea de tres, que es medio ofensiva, son puros media punta, está el Chapa Fuenzalida, está Leo Valencia y estaba César Pinares. Me parece que los tres con buena nota y la expectativa era para que Vargas aprovechara todo este tráfico que no se dio. Pero, en general, la zona de creación, de profundización, trabajó bien, creo yo. Sí, en el primer tiempo, sobre todo Fuenzalida con Pinares y en el segundo tiempo levantó más Valencia. Yo creo que Valencia se desacomodó en la primera mitad jugando ahí como el volante con llegada, pero en el centro. Situación que con el Nico Córdoba no estaba acostumbrado últimamente, no estaba más hacia las orillas. Pero le costó en un principio tomar las riendas del equipo y en el segundo tiempo ya con esos pases en profundidad, que es lo que se le exige a un volante creativo, un 10 o como quieran llamarlo, por lo menos ya rindió. Dejó en dos ocasiones solo a Eduardo Vargas y eso es lo que se le pide a un volante. En otra comenzó a arrastrar marca y se llevó a un jugador croata con potencia, con velocidad y con técnica, que obviamente siempre es interesante. Terminó jugando el partido completo. Fue de menos a más Valencia. Pinares comenzó muy bien en el primer tiempo, pero físicamente se fue agotando, se fue apagando. De hecho, bueno, viene el cambio después y lo mismo pasó con el Chapa. Fue en salida que las veces que intervino también lo hizo de manera correcta. Hay una duda que seguramente la gente también tiene y es sobre aquellos jugadores que no actuaron hoy. A uno le llama la atención que, sobre todo viniendo del extranjero, no hayan sumado minutos Junior Fernández y Ángelo Enrique. Muchas veces se da que hay técnicos que prefieren que en este tipo de partidos no se enfrenten jugadores que se conocen. Porque es diferente la condición cuando, qué sé yo, había mucha gente del Dinamo Zagreb en la cancha por el lado de los croates y quizás eso pudo afectar a Ángelo o a Junior Fernández, que no fueron incluidos. Pero ¿será esa la razón? ¿Te parece que esa es la razón? Ahora, ¿qué deben estar pensando ya? Por ejemplo, los mismos medios croatas. El red goal croata, que está en estos momentos al aire analizando el partido de la subselección. Y dice, bueno, estos dos tipos no fueron titulares en esta selección chilena contra el equipo B de Croacia. O sea, ¿qué podemos esperar de Junior Fernández y Ángelo Enrique? Uno supone que si vienen del extranjero, claro, debieran ser titulares. Me imagino yo el pensamiento de los croatas, de las mismas hinchas del Dinamo de Zagreb. Bueno, estos dos ni siquiera aparecen de titulares, no juegan ni un minuto contra esta selección. Y en esa selección de Chile, difícil momento de Junior Fernández, difícil interpretarlo, analizarlo. Si es que Pizzi definitivamente prefirió eso por el conocimiento que tienen los rivales de estos dos jugadores. O definitivamente, por las características de cada uno de ellos, no encajar un poco en el esquema del propio Pizzi. Que hoy día jugó prácticamente con Vargas como único punta y luego el resto un poquito más atrás. Y en ese sentido, Enrique y Fernández, si tuviesen que jugar, tendrían que hacerlo por el puesto de Vargas prácticamente. Y tengo una consulta referente a la final del próximo domingo, cuatro y media de la mañana. Recuerden, cuatro y media de la mañana. Se pide, por ejemplo, que juegue Castellón. La gente quiere... Uno de los nombres que más mencionan. Le gustaría jugar a Castellón en la portería. Seguramente, Ángelo Enríquez y Junior no hicieron toda esta gira y toda la preparación para no sumar ningún minuto. Sebastián Vegas, que también se vino a última hora del Morelia de México. ¿Crees tú que Pizzi va a echar mano a algunos cambios? Pensando también en ver todas las alternativas. ¿O va a priorizar el ir por la corona, seguir trabajando con este mismo equipo? Yo creo que no hay muchos cambios, muchas modificaciones. Bueno, pienso yo, no he escuchado la conferencia de Juan Antonio Pizzi. Bueno, el viernes va a hablar también de nuevo. Seguramente ahí va a anticipar un poco si es que modificará el plantel, no sé si casi completo, pero con varias piezas. Yo creo que debiera mantener este mismo equipo. Yo creo que no lo hizo mal. Mantuvo bien controlado el equipo croata. Insisto, salvo el segundo tiempo, que por un tema físico fue decayendo un poco más la selección chilena. Pero creo que este equipo lo hizo bien. Tendrán que tener algunos minutos Junior Fernández, Ángelo Enrique, como dice el propio Sebastián Vegas, para ver también si es que estos jugadores funcionan y pueden ser alternativas para la selección chilena. Pero yo no modificaría, yo iría por la corona, por el título, derechamente, más que probar. El cambio de arquero sí puede ser posible. No afecta un poco el rendimiento en lo táctico. Si es que va Castellón por Cristóbal Tocel, ese cambio sí lo podría hacer. El resto lo mantendría más o menos tal cual. Está Darío Melo también en la situación. Pero la gente pide... A Castellón. Sí, ¿te parece que está listo para el debut en un partido que...? Pero que este tipo de partido sí. ¿Sí? Sí, sí. En Castellón el arquero de recambio. Hoy, hoy, si uno tendría que ya jubilar a Bravo, Herrera y Tocel, que tiene menor edad, Castellón aparece, obviamente, por rendimiento, por la cantidad de partidos que ya tiene en primera división con Santiago Wander como una alternativa a futuro para ese Mundial de los 48 equipos. Tiene que estar Castellón. Oiga, estoy revisando acá. ¿Hace cuánto no sale campeón Chile? Independiente de la Copa América Centenario. Hace seis meses, Nicolás. Sí, pero le estoy diciendo. De estas Copas Medias Amistosas, mire, ganamos la Copa del Pacífico, la Copa Bernardo Higgins, la Copa Juan Pinturán, la Copa Carlos Dierborn, la Copa Proboste, Cuadrangular Internacional de Guayaquil, Copa Independencia, Copa Expedito Teixeira, Copa Canadá, Copa Ciudad de Valparaíso, Ciudad de la Serena y Ciudad de Talcahuano. Nunca Chile ha ganado un título en Asia. Puede ser la oportunidad este día domingo cuando se enfrente Chile a una selección de Islandia que, por si la gente no lo sabe, no está la mayoría también de los jugadores que, por ejemplo, representaron a ese país en la última Eurocopa que se hicieron tan famosos. Ellos juegan fuera del territorio islandés y por eso obviamente no están en esta cita ya que no es fecha FIFA. De todas maneras, vamos a hacer una revisión de esa nómina para presentárselas en Red Goal ya de manera más detenida de cara al partido. Ahora, seguramente muchos no se recuerdan de este campeonato que Chile sí disputó en Asia. Estoy hablando del año 2000, más o menos, 2001. Creo que el 2001. En India, en Calcuta, se jugaron la mayoría de los partidos. No era fecha FIFA. Y Chile integró un grupo de A4, lo pasó. Héctor Tapia era uno de los goleadores. Estaba el Pancho Arrué, Héctor Tapia, jugó David Enrique. Y llega a semifinales y juega contra Islandia. Y pierde ese partido contra Islandia. Y ahí se truncó la posibilidad de ser campeones en Asia. Vamos a decir que 16 años después está la revancha. Pero es un torneo que ni siquiera era fecha FIFA. Insisto, se jugaba en Calcuta. Y el viernes le prometo traer todos los detalles de ese campeonato donde Chile perdió contra la selección de Islandia dirigida por Nelson Acosta. Es más, ese fue el último, los últimos partidos de Nelson Acosta al mando de la selección chilena porque después de eso, que fue en enero también, vuelve a Santiago. Y como en el mes de a fines de febrero o principio de marzo, el fallecido Mario Mosquera le pega el corte a Nelson Acosta y asume Pedro García la parte final de aquellas clasificatorias tan malas de Japón y Corea, precisamente también de Asia, 2002. Oiga, me gustó la historia de este torneo. Millennium Cup de India. Millennium Cup, exactamente. Mira, aquí está, aquí está. El 13, mira, fue hace el 13 de enero de 2001. O sea, vamos a cumplir 8 años, perdón, 18 años de este campeonato. No, no, pues, no, pues, no, pues, 2001. ¿2001? 16 años. 16 años, perdón, ando con la gramática, con la matemática en el suelo. Chile debuta en la Millennium Cup de India el 13 de enero. Derrotamos por 1 a 0 a un combinado, no es un combinado, no, no, combinado universitario japonés. No, era un temprano más notable. Se llamaba, se llamaba Japón Eleven. El gol, el gol lo anotó Héctor Tapia a los 34 minutos. En Japón Eleven jugaban. El arquero era, ¿cómo se llama el otro supercampeón? Benji Price. Benji Price, Oliver Aton, jugaban los hermanos Coriuto. Ese era el nivel del Japón Eleven. Oiga, y en este torneo jugaron Bosnia-Herzegovina, Uruguay-B, Rumania-11, que era un representativo del fútbol rumano. Espera, antes de que, capaz que me haya confundido y Chile sí le ganó Islandia y perdió con Bosnia. Estoy ahí, me entró la duda. Jugamos además, o sea, también intervinieron en este torneo Islandia-Uzbekistán. La campaña de la Roja fue positiva, se clasificó líder en su grupo, eliminó a Islandia en cuartos de final y cayó con Bosnia en semifinales. Curiosamente, la definición por el tercer lugar correspondía a jugarse frente a los mismos japoneses. Y no se jugó. Pero no se jugó y a Chile le pagaron 50.000 dólares por el mal rato. Ya tomé 50.000 dólares hasta luego. En ese equipo destacaban, anote, Sebastián Chamagol González, Marco Villaseca, Héctor Tapia y Fernando El Zorrito Martel. Miren el equipo. Bueno, ahí está el último antecedente de Chile con Islandia. Lo ganó, se perdió con Bosnia el seco vino al final. Estaba buena la historia hasta que me la mató el Nico, pero que hay que contar las cosas como son. Pero ahí está la vez que Chile pudo haber sido campeón de un torneo en Asia. Lo quedó fuera con Bosnia, pero eliminó Islandia. Así que ahí viene la reancha ahora, este día domingo. Te digo una extraña. Si bien este torneo no está considerado como un torneo FIFA, siempre es muy difícil detectar qué partidos se van a incluir en el ranking FIFA y qué partidos no se van a incluir en el ranking FIFA. Para todo evento, el empate entre Chile y Croacia nos va a hacer bajar en el ranking. ¿Sí? ¿Pero hay puntaje entre el ranking en estos partidos? Sí. Lo que pasa es que la FIFA lo decide casi en el acto y de una manera bastante extraña. Por ejemplo, en este torneo hay seis cambios, pero hoy día Chile solo ocupó cuatro. O sea, está dentro del margen de un amistoso que pueda ser reglamentado por la FIFA. Croacia también hizo pocos cambios, pero hizo tres. Entonces, bueno, va a haber que chequear bien eso, si efectivamente esto tiene validez para el ranking FIFA, que es muy importante, sobre todo ya en la antesala de lo que va a ser ante una clasificación de Chile al Mundial de Rusia, la elección de los cabezas de serie mediante precisamente este polémico ranking. Ojalá que no, porque el resultado de hoy no nos sirve de mucho. Miguel, tenemos más opiniones de este postpartido, de que Chile empató 1-1 con Croacia. Pudo haber ganado el partido, pero no van en lanzamientos penales definitivamente certeros. Otra vez los chilenos van, que la cosa que no era habitual antes en definiciones a penales por parte de la selección chilena, generalmente caía en este tipo de definiciones. Hoy ha estado parejito, ¿no? La última con Argentina las dos veces y ahora con la selección de Croacia. Lamentablemente la última vez que se perdió una serie de penales fue en el Mundial en Brasil 2014 con los locales. Precisamente hay hartos saluditos desde distintas partes del globo terráqueo. Cristian Federic, desde Arica. Matías Ruiz, desde Argentina, siguiendo la transmisión de Red Goal al día. Matías, Nicolás, Ignacio Godoy pide más oportunidades para Ángelo Zagal. Estefano de Barbieri, Esteban Pávez, muy buen partido. Por acá Jacob abarca, preguntando también algunas cositas. Guillermo Álvarez, o paso ni un brillo, no está a la altura de isla, es lo que opina Guillermo. Nicolás, Ignacio Godoy, se nota la falta de juego de Vargas, pero no en el juego, me explico. Buen partido de Vargas en la participación en el fútbol, pero ante el arco se nota la falta de juego. Mucha ansiedad, en fin, es más psicológico que futbolístico. Era un apunte que estaba realizando. Desde Noruega, Marco Ledesma. Jonathan Lobera, desde Chiloé, Castro. Con sueño, pero apoyando a Chile. Por acá, al Ricardo Solar, lo más grande, Leo Valencia. Jacob abarca, desde Melipilla, siguiendo el Red Goal al día de hoy, miércoles. Por acá, hay más grande Chile, Lisandro Sotomayor. Y por acá, por acá, José Alejandro Navarrete. Sábado de la noche, todos a las 4.30 entre curado y todo. Y, por supuesto, Víctor Ignacio Montaño, proponiendo el hashtag Consejos de Trago Red Goal. Con Nicolás Olé. Que está allá. Que está allá. Que está allá. Ahí atrás está Nicolás, para que la gente vea. Esta es la redacción de Red Goal. Ahí atrás está Nicolás. Ahí está. Ahí está la otra en la mano. En Red Goal. Bueno, acá, estaba revisando el ranking FIFA y ¿sabe qué? Sí se incluye. Se incluye. Sí se incluye. Por lo que Chile, con el empate de hoy, porque se registra solamente el empate, cosechó, quiero decir, 168 puntos que le van a producir un bajón en el ranking. Pero no nos alcanza a pasar todavía a Bélgica. Así que ahí estamos. Bélgica, que está quinto, ¿no? Quinto, claro. Chile cuarto. Así que vamos a esperar qué va a ser de este ranking. Islandia está muy, muy, muy atrás. A ver, vamos a ver. No, está pero atrásísimo. 21 en el ranking. No, bueno, tampoco está atrás. O sea, yo pensé, cuando empezaste a poner esas caras, yo pensé, están en 80. No. A 21. Está bien posicionado. 21, amigos de Islandia. Pero está bien. No te pegaste la grandada. Como Chile está cuarto. No, pero la otra vez ya me dijeron que, ¿cómo se llama? Que tenía que limpiarme, etcétera, etcétera. Pero tenía razón. Efectivamente, Chile es un equipo que a nivel de jerarquía no tiene nada que hacer en esta copa. Está un peldaño por arriba de todos sus rivales. Y lo de hoy solo se entiende como el cansancio del segundo tiempo, el derroche de opciones de gol. Y que, en definitiva, los croatas usaron bien el gran argumento que tenían, que era el balón cruzado, el balón aéreo para llegar rápidamente al área. De todas maneras, me parece que, en línea general, la actuación de Chile es positiva. Ahora solo queda esperar qué va a pasar de aquí al fin de semana. Si efectivamente se van a incluir nuevos jugadores en el equipo, en el once inicial de Chile. Chile tiene dos entrenamientos. Vamos a ir en jornada de jueves, que es viernes nuestro, y sábado, o sea, perdón, jueves y viernes, ya para dejar listo el plantel para el encuentro con Islandia, Marcelito. Bien, pues, ahí está un poco este análisis que hemos hecho desde el partido de la selección chilena contra Islandia. El domingo estaremos desde las 7 de la mañana. No, no, va a estar, ¿no? 4 y media. No, 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 nosotros, con las reacciones, con el análisis. Lo dejamos para el lunes, ¿o no? Dejémoslo para el lunes. ¿Lo dejamos para el lunes o quieren venir todos a las 5 de la mañana aquí a analizar el partido? Podemos juntarnos aquí en Plaza Ñuño y de ahí nos venimos. Uy, no está malo. ¿Veisita? ¿Veisita? Eh, toquemos un poquito de fútbol local. De fútbol local. Sí, 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 para que la gente también sepa qué está pasando con lo, lo, sigue jugando Colo-Colo, ¿no? La última novedad, en términos de refuerzos, llegó anoche mientras Miguelito nos busca cómo, cómo va Colo-Colo. Ya, vamos con novedades, novedades. Mercado chileno. Eh, Mercado chileno. Anoche conocimos la última novedad y es la llegada de Nicolás Knales a Deportes Temuco. Él viene del fútbol de Casa Jastán. Es el segundo refuerzo que recluta el equipo de Luis Landeros. El primero era Mariano Almandos, defensor argentino, entiendo. Sí, antes habían, como anunciaba el lateral Francisco Amondes, pero lo bajaron por una lesión en la rodilla. Lamentable. Lamentable, bueno. Entonces queda con Almandos y Nico Canales que ayer ya se puso la camiseta de El Pige. Sí, todavía no llega a Temuco, pero lo curioso es que parece que se tomó la foto en la casa de Marcelo Salas porque atrás sale una linda foto de Marcelo Salas. Sí, el gol que le hizo Uruguay en el segundo gol que le hizo Uruguay en el Centenario se ve justamente ahí cuando posa a Nicolás Canales. Ojo con Deportes Temuco porque uno dice, bueno, hay equipos que no tienen muchas alternativas en ofensiva. Bueno, Temuco tiene a Matías Donoso, a Cristian Canío, a Cris Martínez y ahora a Nicolás Canales. Y Lucas Campana sigue, ¿no? Lucas Campana, sí, se me queda Lucas Campana. Tiene cinco delanteros, me parece, de buen perfil, de buen pie y si bien en el torneo pasado Temuco no pudo llegar a altas instancias justo precisamente después de la lesión de Matías Donoso que empieza como un poquito a guatear el equipo, este año al menos se ha reforzado de buena manera y puede ser una carta para el torneo de clausura. Sí, buen refuerzo el Nico Canales en Cobresal, por ejemplo, tuvo buena campaña, con lo cual no tanto, pero sí, Cobresal hizo buenos goles, buenos números. Vamos a ver cómo anda ahora el Deportes Temuco. Presentado también Wilson Morelos, en Everton llegó, un jugador que uno piensa que va a tener buen rendimiento también en nuestras canchas después de lo que lo vimos hace un par de temporadas atrás en Copa Libertadores por el Independiente Santa Fe donde le marcó diferencia a Colo Colo en los dos partidos. A propósito de estos refuerzos, un poco yendo al plano internacional, en un ratito más ha presentado Montillo en Botafogo, a las 12 está la conferencia de prensa, hace un par de días veía imágenes, llegó Darío Conca causando un revuelo en el aeropuerto en Río de Janeiro, con muchos hinchas del Flamengo esperando la llegada de Darío Conca que ha revolucionado un poco el mercado en Brasil. Son los que se refuerzan de los rivales chilenos. Le tengo dos cositas que tienen que ver con esta elección de los premios FIFA The Best, que recordemos la FIFA se separó de France Football y este año de manera individual entregó los premios a los mejores futbolistas del mundo, para esto hizo una encuesta a nivel mundial, habló con los capitanes de cada selección, habló con los seleccionadores, digamos los entrenadores de cada selección y con un periodista por país. Bueno, resulta que no votó Claudio Bravo. Sí, vi la nota de Red Gola, estaba la nota ahí ayer de por qué no votó Claudio Bravo para que le recordemos un poquito a la gente. Sí, francamente es muy 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 difícil saber por qué no votó. Hay dos teorías que ni siquiera las creamos nosotros, sino que son teorías de la prensa española, porque ya Claudio Bravo no había votado en la elección pasada. ¿Por qué no votó? En esa oportunidad se dijo que, de alguna manera, el desprecio que le hicieron a Manuel Neuer, después de haber sido campeón del mundo con Alemania en el año 2014, marcó a fuego a los arqueros de todo el mundo, y el año 2015 Buffon, que había llegado a la final de la Champions, no fue ni siquiera finalista. Entonces se amurró Buffon, y de Yapa se amurraron Iker Casillas y también Claudio Bravo no participaron de esta elección. Ahora la gente se pregunta por qué era tan importante el voto de Claudio Bravo. Porque si hubiera elegido a Alexis Sánchez como el mejor jugador del mundo, que fue por ejemplo lo que hizo Juan Antonio Pizzi, bueno, Alexis Sánchez habría estado entre los 10 mejores jugadores del mundo y habría sacado del top 10 a Toni Kroos. Así de pequeñita fue la diferencia que metía Alexis Sánchez en el top 10 de los mejores jugadores del mundo del año 2016. Además, el CIFUP nos entregó, y esto está bien entretenido, nos entregó la votación de los futbolistas que actúan en Chile para el once ideal de la FIFA en el mundo. ¿Cómo se hace esto? La FIFA le dice a los sindicatos de fútbol de todo el mundo, le dice, chiquillo, ustedes pregúntenle a su gente y me mandan un arquero, cuatro defensas, tres volantes y tres delanteros y esto va a generar el FIFA FIFA Pro World Eleven, que es el once mundial. Bueno, a nivel mundial no aparece ni un chileno, ni Claudio Bravo, ni Alexis Sánchez, ni Arturo Vidal, pero en la que votaron los futbolistas chilenos, adivinen, ahí se aparece. Por menos tres. Ahí se aparece. Bravo reemplaza a Manuel Neuer. Ya. Tiago Silva está en lugar de Gerard Piqué. Luka Modric le deja su puesto a Arturo Vidal y Lucho Suárez sale del equipo para el ingreso de Alexis Sánchez. El resto es el mismo equipo que se los recuerdo, es en el arco Claudio Bravo, Ya. Dani Alves, Tiago Silva, Dani Alves, Sergio Ramos y Marcelo de Real Madrid, Arturo Vidal de Bayern Múnich, Toni Kroos del Real Madrid, Andrés Iniesta del Barcelona, Alexis Sánchez del Arsenal, Cristiano Ronaldo del Real Madrid y su amigo Lionel Messi del Barcelona. Ese es el equipo que eligieron los jugadores del fútbol chileno como el mejor equipo del año 2016, Marcelito. Ah, y Colo Colo, cortito, Colo Colo sigue ganando 2 a 1. 2 a 1, terminó el tercer tiempo. Claro, a cada terminar el tercer tiempo comienza el cuarto tiempo ya con un equipo absolutamente mixto. Es más, el equipo del tercer tiempo fue Salazar en el arco, Fierro, Felipe Campos, Jardy Cabero, después Jorge Araya, Yantén, Luis Pedro Figueroa, el juvenil Villanueva y Marc González, Yarría Andrés Vilches y Aguilera, otro juvenil. Ese fue el equipo del tercer tiempo que sigue ganando 2 a 1 al Audax Italia. Pueden seguir esta transmisión con nuestros amigos de... Dale algo, está a través también del Facebook Live. No nos dejen así, abran otra pantallita y... Claro. No nos abandonen. No nos abandonen. Y pueden ver la última parte de este partido de Colo Colo. En líneas generales, Marcelito, resumen, ¿qué te dejó esta jornada de la selección chilena? Algunos nombres que comienzan a tener estos minutos necesarios para los ojos de Juan Antonio Pici serán alternativas. Aquí lo que buscan estos... Salvo Eduardo Vargas y Ambo Seguil, que son titulares en la selección chilena, el resto de los jugadores busca ser alternativa de los otros jugadores que hoy militan en el extranjero y que son números puestos fijos en la selección chilena. Pero con esta cantidad de suspensiones, de las tarjetas amarillas, dobles que rápidamente se sacan los jugadores, obviamente Vidal, por ejemplo, no va a estar en el partido contra Argentina, son necesarios que Juan Antonio Pici amplíe la base. Y aquí lo está haciendo con varios jugadores como Pinares, como Maripan, que creo que tuvieron buenos rendimientos y comienzan a ganarse ese puesto para ser acompañante del resto de los jugadores de la selección chilena. Es una selección que me gustó el primer tiempo, que decayó por el tema físico, recordemos que los jugadores vienen de vacaciones, que recién comenzaron la pretemporada, algo más continuo ha sido el trabajo de los croatas, obviamente, que pararon, pero por el tema de invierno. Bueno, así que bueno, me gustó, positivo, yo creo que Chile es candidato a quedarse con esta copa en el partido contra Irlandia, así que debió haber ganado el partido, para mí tuvo chances para poder ganarlo, pero bueno, se terminó empatando y se ganaron los lanzamientos penales. Pero me parece que es saldo positivo para este debut 2017 de la selección chilena. Acaban de llegar las declaraciones de Juan Antonio Pici. ¿Qué dijo Juan Antonio? Fresquita desde Naningue. Califica la actuación como una actuación más que buena, dice, con algunos rendimientos muy sólidos en todas las líneas, es una gran experiencia para todos nosotros, dijo el técnico de la selección chilena. Explicó el tema del cansancio del segundo tiempo, dijo, llevamos tres o cuatro noches tratando de dar la mayor cantidad posible. Puede ser que haya sido uno de los motivos, pero también el equipo rival hizo cambios, el campo de juego estaba bastante pesado por la lluvia y las circunstancias del partido obligaban a que el equipo rival saliese un poco más. Eso dijo Macanú en Rueda Arreza. Me parece que es un análisis bastante... Sí, sí, sí. No tomamos en cuenta eso, ¿no? El jet lag, el cambio horario, los jugadores el sábado o domingo recién arribaron después de haber pasado por Estados Unidos y obviamente en tres días acostumbrarse a once horas de diferencia no es tan fácil tampoco. Así que, bueno, obviamos un poco eso que también tiene cierta razón Juan Antonio Pici, que se dé un poco el tema del cansancio. Cerramos este... ¿Te parece que la última ronda de salud? Última ronda de salud. Última ronda de salud. Miguelito, y cerramos este Red Goal al día. El viernes vamos a volver. Volvemos el viernes. 4.30 de la mañana, recuerden. Chile, Islandia, 4.30 de la mañana. Del domingo. Del domingo. Mañana del domingo. Por acá, Romina Frey de Grande Chile. Andrés González, la final debería jugar Ángelo Vargas y Junior para aprobar. Buena alternativa. Manuel Muñoz, muy bien Chile, pero creo que nos sigue penando un armador de nivel. Cacique Lautaro, pavés, fue el patrón del medio. Jonathan Loera, lo que mencionábamos de Castellón. Castellón tiene que jugar para ver su nivel. Alejandro A la Vena, desde Nueva York, saludándonos. César Luigi, desde Colombia. Saludos a todos. Matías Jesús, buen programa. Saludos a todos. Tocely se recuperó los penales y debe mejorar juego de pies. Desde Munchen nos está escribiendo. Y por acá, Benjamín Mella, aunque no juegue hace un año igual, anduvo mejor que pavés. Chile tiene que jugar con uno de corte y un mixto. No con dos, seis. Es parte de las opiniones que llegaron, que siguen llegando y van a seguir llegando en este red gol al día, Marcelito. Sí, a lo mejor Galdámez puede cumplir esa función un poquito más mixta. Lo de Carmona y pavés. Trataba de quedarse pavés, subir un poco Carmona. No tiene las características. Pero bueno, ya hemos analizado bastante este empate de la selección chilena con Croacia. Tiene razón ahí el amigo que escribía. Bueno, saludos a todos los que estuvieron comentando, a los que nos ven desde el extranjero, a los que nos ven desde regiones. Este fin de semana arranca la primera vez. Vamos a tener un especial de primera vez este día viernes, con Nicolás Olea. Mucho refuerzo que ha llegado. Los refuerzos, las caras nuevas del equipo de la V. ¿Te parecen, no? ¿En la V? ¿En la previa? Sí. Con Lucas Simón, quizás el mayor refuerzo que tiene la primera vez hoy. Lucas Simón, no, con todo. Bueno, Nico. Nos despedimos. Palabras finales. Palabras al cierre. Sí, nos despedimos, pero claro, hasta el viernes con Marcelo Díaz, pero mañana estaremos en transmisión también en directo, a través de nuestro Facebook Live, con el sorteo del Sudamericano Sub-17, en directo desde la ANFP, a eso de las 14 horas. Recordemos, este torneo que se va a desarrollar entre el 23 de febrero y el 19 de marzo, en las ciudades de Rancagua y tal, que vamos a apoyar a La Rojita, obviamente, estaremos allá, y podrán ver este sorteo mañana desde las 14 horas. Va a estar Claudio Palma, lo que supe yo. Ya no va a ser, bueno, en la Coma América 2015, en Viña del Mar, ahí en la Quinta Vergara, todo de maestro de ceremonia, don Sergio Javi, que iba sacando las pelotas calientes, porque estaban calientes. Hay que reconocerlo. El primer rival, Chile-Bolivia. Ojalá que pueda tocar también un grupo más accesible que el de la Sub-20. Complicado. Oiga, y lo último, si todavía está en su casa, salga con paraguas, porque milagrosamente, hoy día va a pagar el piso el señor Daís Fernández, así que... ¿Después de cuánto tiempo? Ya estaba bueno. ¿Cómo que también pago? No. Se están subiendo al carro, de la gente... Se están subiendo al carro del piso para pagar más. Ayer hicieron dos la promesa. Soy testigo. Yo espero afianzarme, consolidarme más en este grupo para poder pagar el piso. Aún no estamos en condiciones. Ese es realista. Hay que esperar. Oiga, nada. Un saludo y nos vemos el viernes, Marcelo. Nos vemos el viernes, entonces. Un gusto nuevamente que nos hayan acompañado en este Red Gol al día. El día viernes vamos a estar a las 12. A las 12. A las 12 horas. Perfecto. Ahí nos volvemos a reencontrar y no se olviden. En cualquier instante, Red Gol sale al aire. Estamos informando. Si quieres ver el partido Colo Colo en dalealbo.cl. Acaba de comenzar. Comenzar el último tiempo. El último tiempo. A través del Facebook Live también. Y mañana. La invitación queda para las 14 horas para el sorteo. Ay. ¿Qué me pasó? Para el sorteo del Sudamericano Sorte 17. Ahora sí. Chao, chao. Que estén muy bien.